Tesoros es una película para niños, para niños y familias, y sus familias, que planeé a partir de mi experiencia de, que ya tengo muchos años de ser abuela, y en La Abueles, he disfrutado mucho el contacto con los niños, he vuelto a ver mucho cine para niños, y me nacieron muchas ganas de hacer yo una película para niños, en primer lugar para mis propios nietos, después pensé que con ellos mismos, que están en la película, y pues para los niños de México. Y es una película que filmé en el estado de Guerrero, en una localidad en la Costa Grande que se llama Barra de Potosí, y cuenta la historia de un grupo de chavitos, llegan unos chavitos fuereños, los güeros, llegan, se incorporan a la escuela local, y con la información que traen los niños de fuera, y con el conocimiento que tienen los niños locales, arman una banda para buscar un tesoro, porque saben que por ahí, y eso es histórico, por ahí anduvo el pirata Drake, en algún momento del siglo XVI, entonces empiezan a buscar el tesoro, y pues viven un montón de aventuras, y encuentran algo más valioso que el tesoro mismo. Dejen que se vayan solitas. ¡Deje! ¡Gracias! ¡Mira la barra, no la vida! ¿Te lo ves? ¿Te le dieron mucha suerte? ¡Que tenga mucha suerte! Yo quería sobre todo hacer un relato optimista de que sí hay futuro en este país para los niños y es un poco creo que mi respuesta a los problemas que tenemos, al dolor que se vive en México, una respuesta positiva y optimista porque a los niños hay que abrirles el futuro, no cerrárselos. Y en este caso sí me inventé un método de trabajo para que los niños fueran muy espontáneos, cero memorización, no trabajábamos con un guión, no hacíamos ensayos, en fin, fue como mucha improvisación. Creo que el resultado es muy bueno, es una película muy fresca, los niños están absolutamente auténticos, no ves pequeños enanos recitando cosas memorizadas en lo absoluto, sino niños viviendo lo que se está viviendo en la historia, muy bonito. Cuando hice la película obviamente pensaba en mis niños cercanos y los niños de México, que espero que vean muchos niños de México esta película y que la disfruten. Pero pues ahora se me abrió la cabeza de que la van a ver también niños de otros países. Me da orgullo que niños de otros países vean el México que yo retrato en esta película. Soy María Novaro, soy directora de cine. Tesoros es la película que acabo de terminar y fue seleccionada para el Festival de Berlín, en la sección Generation, para público infantil y juvenil. Así que México va a estar representado también en esta sección con mi película, esto es muy orgullosa. Y esa es la Premier Mundial de Tesoros. La Premier Mexicana de Tesoros va a ser en el marco del Festival de Guadalajara. ¡Se ha hecho linda que si no ve una X por ahí! ¡Ah, que me van a invitar una 2X! ¿Nos la tomamos ahorita con este calor? ¡No, que si no ve una X, una X! ¡Sí! ¡Sí!